A ver chicos, yo lamento traer este tipo de noticias, pero mi obligación está siempre en informarte, en traerte lo último o de darte a entender qué es lo que está pasando con esta Playstation 3, porque sí, sé que tú eres usuario de la Playstation 3 así como yo y pues a todos nos duele, a todos nos de lo que está pasando porque ya tenemos que entender que la Playstation 3 está llegando a su final y no como consola sino como en modo multijugador, o sea, más que todo eso está muriendo en modo multijugador. Porque ninguna consola acaba de morir, siempre termina siendo útil, pero mi hermano, ojo, son malas noticias y como puedo observar aquí dice 16 de febrero 2023, ¿por qué? Porque hay una serie de juegos o por lo menos son tres, exactamente tres juegos que han marcado una época desde la Playstation 1, Playstation 2 y Playstation 3 así que te voy a mostrar y básicamente sería, ojo, estos tres grandes, brother, ojo, estos tres grandes, perdona el trabalenguas, pero bueno, medallaron de honor Airborne, ojo, importante, medalla de honor Warfighter y medalla de honor 2010, ok, estos tres juegos van a dejar de funcionar completamente online, van a morir, es lamentable, pero hay que entender que esto va a seguir pasando, ya hace poquito traímos la noticia de lo que era FIFA, pero en este caso pues ya también te hablo de juegos que son en este caso pues unos shooters que son, yo creo que son bastante conocidos así tal cual como les un Call of Duty o un Battlefield, pues ante esto era lo que mandaba el medalla de honor en Playstation 1, pero mi hermano, es triste lo que está pasando, pero es una realidad, va a dejar de funcionar, va a dejar de estar activo online, y esto es algo normal porque ya las compañías no se están lucrando de la manera en que ellos quieren, porque por eso es que lo quitan, muchos dirán, ah pero killer, ¿por qué no dejan esto? ¿por qué nos lo están quitando? y toda la cuestión, pues a mi también me duele, a mi también me afecta el hecho de que quiten estos juegos, que los, eh, les desactiven sus servidores para que ya no jueguen online, pero es que los pocos jugadores que todavía estamos utilizando Playstation 3, los pocos jugadores que todavía jugamos este tipo de juegos, básicamente no aportamos casi que nada en cuanto a dinero se refiere, pues a estas compañías, y pues creo que les es más costoso mantener vivo o mantener activo un servidor de juegos que ya tienen más de una década funcionando o que ya han salido ya varios años atrás, y pues por esta razón ellos prefieren quitar esto, dejar de funcionar, dejar de funcionar sus servidores online para este juego, que dejárnoslos a los poquitos que estamos jugando y será un poco cruel y dirás, pero ah, están pasando por encima de nosotros porque nos están quitando lo poquito que ya tenemos en la Playstation 3 para jugar online y toda la cosa, pues sí, yo también puedo pensar lo mismo, pero hay que entender que al fin y al cabo estas compañías están detrás de dinero, o sea, más allá de ofrecer un buen juego, más allá de prestar un servicio épico de manera funcional, de que funcione, de que el gameplay de un juego, sea bastante épico y toda cosa, pues mi hermano, hay que entender que detrás de todo esto se gira en torno al dinero, o sea, todo va en torno al dinero y es algo normal, ya esto no les es restable, ya esto no les llena el bolsillo, y pues esto es algo que va a seguir pasando, como ya pasó en FIFA, como va a seguir pasando en muchos juegos, y creo que la lista va a seguir incrementando, y creo que le puedo hacer un video muy especial, un video especial dentro de poco, porque no sé si va a convenir exactamente comprarse una Playstation 3, pero siempre y cuando tú lo vayas a direccionar para jugar online, o sea, no sé qué tan conveniente sea, no sé qué tan factible sea, pero lo que está en que están muriendo juegos, están cerrando juegos grandes, no son juegos cualquiera, no son juegos sencillos, son juegos épicos, son juegos de renombre, y más exactamente de la compañía de Electronic Arts, que como todos saben, o como muchos entienden, pues se mueve un poquito ahí el dinerillo, ¿ok? Así que mi hermano, pues esta ha sido la mala noticia del día de hoy, esta ha sido la triste noticia, que pues me toca decirte, me toca traerte, para que entiendas, para que más o menos te vayas programando, de qué es lo que vas a hacer el otro año con tu consola Playstation 3, en cuanto a juegos online, porque si tú no juegas ninguno de estos jueguitos de manera multijugador, pues a ti te da lo mismo, yo sé que hay muchos brother que adquieren su Playstation 3 para pasarte todos estos épicos juegos sin jugar online, y listo mi hermano, pues ya no te quito más nada de tu tiempo, si te ha gustado simplemente deja ahí tu buen like, si no conoces el canal, yo te invito que lo revises, que lo mires, que lo observes, y que si algo te sirve, si algo te gusta, te quedes aquí, porque si tienes una Playstation 3, o tienes una Playstation 4, mi hermano, este es tu canal, así que brother, no te quito más nada de tu tiempo, espero que estés muy bien, espero que pases una muy buena tarde, nos vemos hasta la próxima, bye bye, suscríbete mi brother, suscríbete mi brother, nos vemos chicos, bye bye, ay mi hermano, bueno, lamentable lo que está pasando, pero es una realidad, nos vemos chicos, bye bye.